Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué mejor manera de comenzar hoy, corazón, que con una superestrella como Penélope Cruz? A ella volveremos enseguida, pero antes os adelantamos otras de las historias que hoy son noticia en la crónica social. Comenzamos, corazón. Sin duda, Samantha Vallejo Najera está siendo uno de los mayores apoyos de su hermano Colate en estos difíciles momentos personales y también económicos. Además de salir en defensa de Nicolás, está haciendo las veces de portavoz del empresario. ¿Qué tendrá que contarnos David Bustamante? Acabamos de estar con él, enseguida le vamos a escuchar. Y quien sí ha hablado largo y tendido con nuestra compañera Ani Gartiburú, es Elena Tablada, la ex de David Bisbal, se ha mostrado más sincera que nunca. Solo 24 horas antes de que se celebre el juicio que enfrenta a Arantxa Sánchez Vicario y a sus padres, el proceso da un giro radical. Se trata incluso de una ventana, una posible reconciliación, una decisión sorprendente sin duda. Veremos si finalmente llegan a un acuerdo. Cambiamos de asunto, nuevo trabajo, nueva etapa. Alejandro Sanz está motivado y feliz del momento que atraviesa. Siempre celoso de su intimidad, esta vez ha abierto un poco más su corazón a nuestro programa y también a Ani Gartiburú. Y atentos porque quien quiera visitar en los próximos días México, a lo mejor tiene una oportunidad gracias al cantante. Ya lo habéis oído, esta tarde más gente podréis disfrutar de esa entrevista en exclusiva. A Ani Gartiburú se ha metido donde nadie lo ha hecho en los ensayos de la gira de Alejandro Sanz. Qué envidia la verdad. La cita es a las seis y media, ya lo sabéis. Y de una estrella internacional a otra. Penélope Cruz está en San Sebastián, ya lo habéis visto al principio. Bueno, después de corazón podréis ver el resto de la entrevista en la primera edición del telediario, la entrevista que le ha concedido nuestro compañero Carlos del Amor. Pero no quitamos la vista de San Sebastián porque el Festival de Cine es el escaparate perfecto, no sólo para mostrar el talento de actores y actrices ya consagrados como Penélope. Hoy nosotros vamos a posar nuestros ojos en una actriz que empieza pero que conocemos muy bien. Gracias a Cuéntame Cómo Pasó y que ahora se mete en la piel de una modelo. Bueno, maravillosa sin duda Isabel. Y tenemos nuevo embarazo a la vista. Sí, sí, nuevo embarazo. Parece que hay otros famosos que se han apuntado a este baby boom de muchos famosos que parecen estar viviendo ese momento. Antonio de la Rúa, ex de Shakira y su novia Daniela. Qué casualidad. Hemos visto la llegada de Penélope Cruz al Festival de Cine de San Sebastián y ahora mismo nos acaban de llegar estas sorprendentes imágenes que han tenido lugar en la rueda de prensa donde se ha producido una situación muy curiosa. Vamos a verla. Ahí estábamos viendo a Penélope Cruz que se ha quedado como diciendo esto que es. Bueno, muchos no creían en su relación pero ellos han demostrado que su amor es mucho más fuerte. Les separan 25 años de edad y son una de las parejas más estables de Hollywood. Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas llevan 14 años juntos, tienen dos hijos en común y tres premios Oscar. Hoy toca celebración en casa y por partida doble. Muchísimas felicidades a los dos y cambiamos totalmente de asunto. Lleva algo más de siete meses en coma pero según los medios holandeses el príncipe Jonal Friso, el segundo hijo de la reina Beatriz de Holanda, ha abierto los ojos al recibir un beso de su mujer, la princesa Mabel. Ha abierto los ojos. Hace muy poco le habéis visto a David Bustamante que nos ha dicho que tenía algún secretillo que contarnos. Ha estado con nosotros, nos ha dedicado unos momentos, unos minutos al programa Corazón. Pero a ver si es verdad que tienes secretos que contarnos, queremos que te mojes David. A ver, a ver, ¿qué nos has contado? A ver si es verdad que finalmente vemos esa imagen, nos encantaría, de David Bustamante vestido de Elvis, ahí en Las Vegas, junto a Paula vestida de Marilyn. Sería una imagen tremenda. Bueno, hoy nos vamos a despedir hablando de San Sebastián, pero no de San Sebastián solo, de la gran protagonista del día de hoy en ese festival de cine. Sin lugar a dudas, nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, es la gran protagonista. Ha derrochado simpatía, ha estado muy cariñosa con sus fans y ha tenido también mucha paciencia. Imaginaos, desde que ha llegado al hotel, todos los focos pendientes de ella. Además, sus fans, que hoy han aprovechado autógrafos, fotografías, ha estado encantada. Estaba deseando pisar Donosti, lo ha dicho. Y esta noche se producirá ese esperado momento de la alfombra roja. Vamos a ver, ella nunca está, siempre está a la altura, nunca desacierta en esas alfombras rojas. Nos vamos a ir con Penélope Cruz. Mañana volvemos aquí, en corazón, y prometemos traeros esa imagen de Penélope en la alfombra roja. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.